La globalización de la economía impacta en el mundo empresarial y aumenta la competitividad. Es esencial gestionar el despliegue de las estrategias corporativas, constituyendo un conjunto de buenas prácticas. El enfoque multidisciplinar de las empresas hace que la interacción entre las diferentes áreas del negocio sea necesariamente más dinámica, ágil y adaptativa. El máster oficial en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Isabel I adapta las enseñanzas tradicionales de gestión al momento empresarial actual y las tendencias del futuro.